Se ha hecho mucho, estamos evacuando a las personas que no son parte del conflicto, especialmente pabellón de mujeres, contravenciones y los pabellones de mínima. Hay dos grupos todavía que están parapetados en un pabellón de máxima a otro pabellón de mínima. Hemos documentado con los drones y este momento va a ingresar el personal de criminalística a fijar las evidencias y con esos registros poder entregar a la Fiscalía para que se tomen las acciones legales correspondientes. Muchas gracias. Cuéntenos, señor Fiscal. Gracias. Efectivamente, nosotros como Fiscalía General del Estado hemos estado articulados desde inicios de la madrugada que ocurrió este hecho y cocinando a fin de realizar los levantamientos de cadáver y de identificación en el momento que se garantice la seguridad de todos los funcionarios poder, vamos a echar con criminalística, realizar el levantamiento de cadáver y luego el traslado respectivo al centro forense para que se practique fundamentalmente la identificación de cada uno de los cadáveres. Es un proceso largo, yo hago más bien un llamado a todos los familiares a fin de que tengan la respectiva comprensión y paciencia para poder hacer la identificación que necesariamente requiere el personal técnico como son antropólogos forense, que se ha coordinado ya con el director del Servicio Nacional de Medicina Legal.